Vea pues lo que dice el gato, literalmente Chile se volvió una novia fea de la América, ¿no? Porque lo de Gareca, él lo tiene enredado de pronto porque para la selección de ese país y el tema de Arturo Vidal, que haganme el favor. Dicen los cuentos que el hombre lo movía más el corazón que el billete porque dicen que tiene novia caleña, pero ahora con lo que está contando el gato de que entonces le van a entregar menos plata en el Colo-Colo que en el Cali, bueno, eso es un tema de los negocios del fútbol. Me voy ahora con una niña muy linda que es parte de la familia del canal RCR que llega hoy como gran invitada a un día como es parte de su trabajo personal y profesional. Está en las horas de la mañana, está encargada de las noticias de Farándula. Hermosa Sandra Borges, bienvenida a nuestro programa. Así es, Hernán, regresamos con nuestra sección un día con I. En este 2024 vamos a tener una invitada muy especial. Ella es Sandra Borges, modelo y presentadora del entretenimiento. Vamos a conocer el detrás de cámaras antes de salir al aire. Bueno, en este momento llegamos a maquillaje, vamos a ver si Sandra ya está lista. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Madrugaron? Madrugamos porque queríamos pasar un día contigo, queríamos mostrarle a los televidentes el detrás de cámaras antes de salir al aire y por eso vinimos a interrumpirte. Bueno, ya está lista. Me cogieron ya maquillada y ya vestida, aquí ya Sandra terminó de alistarme. Ella es la encargada de ayudarnos todos los días con el vestuario y pues ya les podré mostrar el resto. Listo, entonces, ¿qué sigue? Estás ya lista, te preparas el vestuario y vas para la sala de reacción. Exacto, llego a mi cita de maquillaje, luego a vestuario, aquí con doña Sandris y acá nos vamos a redacción, a revisar el libreto, aunque pues en la parte de arriba todavía no tenemos mucha intervención y ya luego nos vamos al set, a que me alambren y quedamos listos para iniciar el programa. Bueno, Sandra, antes de pasarnos, digamos, a acompañarte, a prepararte antes de salir al aire, ¿cómo llegaste al mundo del entretenimiento? Recordemos ese paso a la televisión. Eso es largo, bastante largo. Un resumen. Le tendría que hacer un resumen porque pues yo soy abogada, no sé si lo saben, si no les recuerdo, no pensaba en el mundo del entretenimiento hace algunos añitos, pero entré al mundo de los reinados por cosas del destino, terminé ganándome como cinco reinados, que mientras estudiaba en la universidad pues era un ingreso chévere, entonces fui a los reinados, luego empecé a modelar en Bucaramanga, fui a imagen de algunas marcas, luego terminé haciendo un programa muy lindo en Canal Pro, que es el canal de Santander, un programa hermoso que se llamaba Super Niños, que es uno de mis consentidos, y bueno, de ahí vino este casting que estaban haciendo para entretenimiento de RCN, fueron por todas las regiones de Colombia, y en Bucaramanga me encontraron a mí, me dijeron, bueno, vamos a que hagas casting en Noticias, y ahí me quedé y no volví a Bucaramanga. Te fue súper bien porque aquí te tenemos hace varios añitos, y la verdad es que televidentes te siguen hace mucho tiempo, y bueno, por supuesto, eres una de las consentidas de la casa de RCN. Pues sí, yo soy muy afortunada del cariño de la gente, ya por atrás está nuestro director Carlitos Marí, que también está listo ya para ir al rodo del programa, y bueno, yo de verdad que les agradezco por tanto cariño y de esa compañía y apoyo que me dan los televidentes todos los días. Nos dirigimos a la sala de reacción, entonces, ¿qué haces? ¿Te preparas, lees los temas que vienen, digamos, en el día de hoy? ¿Cómo es el proceso? Aunque yo los temas casi no los llevo acá, los llevo allá mismo en el set, pero como ahorita en este momento están en noticieros, pues no los puedo ver. Pero acá está Lusa. Bueno, mira, acá está Sandrita Vélez, ella la tiene abierta, precisamente la continuidad, ella es nuestra presentadora hermosa, de generales, es de nuestro programa Mañana Express, de ella es lo más lindo, y ella tiene esta continuidad que es la del programa, entonces esa es la que revisamos para ir al aire. Listo. Gracias, mis Andres. Sandra, ¿qué es lo que más te gusta de hacer entretenimiento? ¿De pronto imaginaste que llegarías a hacer entretenimiento, o de pronto otro programa, o querías presentar noticias? Pues es que yo nunca me imaginé. Bueno, es algo muy diferente, no lo tenía entre mis planes, pero las cosas de Dios son perfectas, ¿no? Y las oportunidades hay que aprovecharlas, y si me llegó esa oportunidad, la aproveché y me la gozo, y soy feliz diariamente con lo que hago, me encanta, me divierto, porque puedo ser yo misma, en este programa nos divertimos, la pasamos súper rico, y pues en el entretenimiento también es muy chévere, hablar de música, de todas estas cosas que nos gustan. Sí, no sé, más adelante, si se pudiera hacer otro tipo de programa, de pronto acorres a mi carrera. Estás abierta a posibilidades. No lo descartaría tampoco. Listo, Sandra, hemos dicho cómo que vas a entrar al aire, pero no hemos hablado de Mañana Express, de qué se trata este programa brevemente. Bueno, este es un programa de entretenimiento, pero también de noticias, o sea, es súper diferente. El primer blog que es Andrita Vélez, la que conocimos hace un ratico, ella con Jenner Bedoya son los encargados de la primera hora de hablarnos de todas las noticias. Entonces, como un resumen de lo que vemos en el noticiero, ellos lo hacen, pero más comentado, con opinión, con invitados, y ya ahí es la hora del entretenimiento, entramos a Ana Karina, Carolina Araujo y yo a contarles qué pasa en el mundo del entretenimiento, y sobre todo ahorita en este momento hablando de la Casa de los Famosos, porque se viene. Se viene y estamos súper pendientes y preparados, además que tienes un equipo increíble, que todos están pendientes ahí todas las mañanas para verlos en Mañana Express. Bueno, Sandra, aquí ya nos están acusando desde que están terminando de grabar y no queremos quitarte mucho tiempo, pero ¿qué es lo más difícil de mantenerte en esta carrera? Ay, yo no sé qué puede ser lo más difícil, pero yo creo que trabajar y estudiar y aprender cada día para ser mejor y que la gente en las casas le llegue un buen producto y una buena calidad de lo que tú quieres informar, siento que es indispensable. Y para ti como profesional y para las nuevas generaciones que quieren incursionar en esta carrera, pues que lo ven un poco lejano, pero nada es imposible. No, pues mírame a mí, yo soy abogada, nunca me imaginé llegar a este mundo tan bonito de la televisión, entonces sueñen y no desaprovechen las oportunidades, porque miren que las cosas llegan, lo que es para uno es para vos. Es muy cierto, Sandra, bueno, te vamos a acompañar, entonces vamos a ver todo el proceso de Alhambra y aquí cuando llegas, vamos, vamos, listo, vamos. Listo, Sandra, ya estás Alhambra, lista para salir al aire. Pues sí, ya estamos en minutos de salir aquí al aire en Mañana Express, así que la invitación es a que todos los televidentes que están viendo, trendeando, pues vean Mañana Express y también Noticias RC y Entretenimiento RC. Y conozcan un poquito de la historia de Sandra Borges, cómo llegaste a la televisión, está la idea de pasar un día contigo, así se llama nuestra sección y cuéntanos qué tal la pasaste. No, muy bien, gracias a ustedes por madrugar conmigo, qué pena la madrugada, porque sí es bien tempranito el programa, pero de verdad con gusto para mí tenerles aquí. Bueno, Sandra, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar los televidentes para que sigan, por supuesto, tu carrera profesional? Soy un poquito mala para las redes sociales, pero me pueden encontrar en Instagram como arrobasandraborges y en TikTok igual, ahí es un poquito más dinámica. Listo, Sandra, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros en Un Día Con, y ustedes ya saben, nos vemos el próximo jueves aquí. Chao, chao, chao.